Es importante comentar que cuando se hace este tipo de inversión, esta institución estaba autorizada por la Comisión Nacional Bancaria, lo cual de alguna forma u otra garantizaba o le daba legalidad a la empresa para poder hacer esto por parte del Estado. Sin duda, también es un tema que va a afectar, no podemos negar esa situación, pero esperemos que en el pronto tiempo y en el corto tiempo pueda ser liquidada y alcance el recurso para que pueda ser renumerado el Estado con estos 600 millones de pesos.